Nacido en Santa Fe en 1894 Cerca de Cañada de inmigrantes italianos Juan Bautista los llamaron de apellido Bairoleto Bailarín sagaz de esa fuente y mujeriego Winchester en el recado, dos armas cortas también Un cuchillo atrás y un caballo alazán Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel Quedó fuera de la ley Quedó fuera de la ley Se enamoró de la mujer que pretendía un policía Lo golpeó, lo puso presunto al farache elías Andate de Caxex, le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año 1919 Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano Con un 450 belga revolver en mano Le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley Ahora sí fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles Ginetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales, difícil de atraparles Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie Por el mismo tiempo hubo otro bandolero Por hurtos y vagancia, diecinueve veces preso Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay Así conoce a Samacola y Rossi por el 26 1897 en Monteros, Tucumán El día 3 de marzo lo dan por bien nacido Segundo David Peralta alias Matey Cocido También fuera de la ley También fuera de la ley Entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Blonjibor le da salín por no ser muerto Gran asalto al tren del Chacomonte de Sonspeña Anderson y Trayton firma Godonera 45 mil agro y fules sacaron sin violencia El gerente guardia quebrachales 13 mil entrega Secuestro a Negroni, Garbarini y Berson Resistió fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles Jinetes rebeldes por viento salvaje Bandidos rurales, difícil de atraparles Igual que alambran estrellas en tierra de nadie Airoleto cae en Colonia, San Pedro de Atuén El último balazo se lo pega a él Vicente Gascón, gallego de 62 Con su vida en pico pago aquella traición Sol, arena y soledad, cementerio de aldear En su tumba hay flores del y placas de metal El ritmo romántico lo llora Telma, su mujer muere fuera de la ley Muere fuera de la ley No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido Piqui, piqui, machalay, ¿dónde está mate cocido? Corría el 36 y lo quieren vivo a muerto Dos mil de recompensas, se callan los hacheros Logro romper, cerco de sobre ir a un torturador De gendarmería que tenía información Herminia y Ramón agudan que lo hayan matado A este fuera de la ley A este fuera de la ley Bandidos rurales difícil de atraparles Jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales difícil de atraparles Igual que alambran estrellas en tierra de nadie En un lugar neutral, creo que por buenos años Se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre Dejan un pedazo del pasado aquí cesado Y deciden golpear al que se rompe el quebrachal Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay Mataron a un tangier y mayordomo de la forestal Y se rompió el silencio en balas robo Que no pudo ser dos fuera de la ley Los dos fuera de la ley Máquina, Chapanal, Bandolera de San Juan Juan Puello, Juan Morira, Gato, Moro y Brunel El tigre de Quequén, Guayón y Basonfías Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo Gaucho, Gil, José, Dolores, Gaucho, Lega y Alarcón Bandidos populares de leyenda y corazón Heridos por anarcos pobres y pupilas de muden Todos fuera de la ley Todos fuera de la ley Bandidos rurales difícil de atraparles Jinetes rebeldes por ritmos salvajes Bandidos rurales difícil de atraparles Igual que alambran estrellas en tierra de nadie Batedidos rurales difícil de atraparles Batedidos rurales difícil de atraparles El tigre de la ley Batedidos rurales difícil de atraparles Eh, y se rompió el símbolo Estén zodáculos dominores Ina el tigre de la ley Batedidos rurales difícil de atrapar El tigre de la ley Máquina, Cánatria y Floral Rússo, El tigre de la ley Gracias por ver el video.